El gran partido Buenas noches señoras y señores Pónganse cómodos para disfrutar El partido del siglo Luchando por llevar el violeta a lo más alto Llegan los patos Y defendiendo la portería verde Las Elis Pero, ¿pero qué pasa? ¡Ah! El árbitro ya está en el campo La suerte está echada El partido va a comenzar ¿Cómo que les falta un jugador? Piensa Eli, piensa, ¿dónde puede estar? Pero Pocoyo, ¿qué haces? Pocoyo, guapo Sí, sí, ya, ya lo veo Pero, ¿no deberías estar en otro sitio? ¡Espérenme! Y Pocoyo entra al campo El equipo de los Elis por fin está completo Y comienza el partido Eli se lleva el esférico ¡Es imparable! ¡Pato hace una barrida! Eli dispara y... ¡Va a marcar, va a marcar, va a marcar! ¡Pero Nina, el rayo violeta, salva la portería y se lleva el balón! ¡Qué jugada, señoras y señores! ¡Nina va sola, dispara y... ¡Casi! Pajaroto impide que se le cuele el esférico ¡Qué plumas y qué partido tan vibrante! ¡Aquí, aquí, aquí! Pocoyo llega hasta la portería de los patos Neutraliza a Valentina y... ¡Gol! ¡Gol de Pocoyo! ¡Gol de Pocoyo! ¡Pocoyo! 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 ¡Na, na, 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 na! ¡Pocoyo! 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 ¡Claro, Pocoyo! ¡Metiste el balón con la mano! ¡Y esto es balón pie! ¡Sólo los porteros pueden tocarlo con las manos! ¡Es gol! ¡Pocoyo, mete gol! ¡Pulpo tramposo! ¡Pulpo, eres un tramposo! Los marcadores siguen empatados y los equipos con tres jugadores cada uno ¡Por los pelos! Se reanuda el partido ¡Qué maestría tienen esas plumas! Pato corre con el balón ¡Esquiva a Pocoyo! ¡Esquiva a Eli! ¡Va a disparar y... ¡Aaah! ¡Trampa no! ¡Pulpo reclama la prueba de arbitraje por video! ¡Pocoyo, tenías razón! ¡No es trampa! ¡Es un penal de manual! ¿Tarjeta? ¡No quiero tarjeta! ¡Es injusto! ¡Pocoyo, enojado! ¡Oh, vaya! ¡Muy mal! Y llega el momento del penal Pato se concentra ¡Dispara y... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ve, Pato! Pato, pata, patón Donde pone el ojo ¡Pone el balón! Y el árbitro marca el final del primer tiempo ¡Pato es uno! ¡Eli cero! ¡Pato! 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 ¡Ganar! ¡Ganar! ¡Vamos! Comienza el segundo tiempo Pato y Nina atacan la portería verde Pero Eli el muro les roba el esférico Eli es imparable ¡Pato sale a su encuentro, pero Eli lo esquiva y se la pasa a Pocoyo! ¡Dispara ahí! ¿Pocoyo, estás bien? ¡No, no! ¡No me gusta! ¡Quiero meter gol! ¡Quiero un gol! ¡Quiero un gol! ¡Sí! ¡Ahora Pocoyo, gol! ¡Qué gran idea, Pulpo! Si jugamos Rugby, las faltas de Pocoyo ya no son faltas. Son las reglas del juego. ¿Rugby? ¡Bravo por los deportes y bravo por disfrutar jugando como sea! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!